A través de Agrotour TV, partida, la salida es mala para Héroe Dorado, rodó el jinete, viene a la punta Managar, se vino Managar a la delantera, Princesa Dorada avanza por dentro para el segundo, Maxalvi para el tercero, está dominando la carrera el ejemplar Managar, se escapó Managar en la punta, el que rodó fue el jinete, el Chocolato, domina Managar la carrera con Freddy Fistel, ganó Managar, segundo, Princesa Dorada, repito, rodó el jinete el Chocolato, más atrás Maxalvi, último Héroe Dorado. Fabián Cardoso, juez de partida, muy atento, ordena la salida, partida, la salida un poco mala para Icónica, está quedando último, pero muy cerca, Papá Mateo con velocidad sale con Túnez a pelear por el primer puesto, destaca el tornillo al frente, domina la carrera Papá Mateo, ahora va en el segundo lugar avanzando por la parte central de la cancha, la número 5, el ejemplar Lady Z, se acomoda en el segundo lugar, mientras tanto en el tercero aparece Miso habituando, en el cuarto lugar Reina de Tucumán, en el quinto viene pasando Mister Liguria, junto a este intenta descontar terreno por la parte central de la cancha, el ejemplar Icónica, está dominando la carrera Lady Z, insiste, Papá Mateo que buscó hacia la parte exterior de la cancha, dominando Lady Z, Papá Mateo en el segundo, Túnez en el tercero, en el cuarto Reina de Tucumán con Mister Liguria, entra en la recta final, Papá Mateo contra el punto, contra la puntera, Papá Mateo pasando a dominar contra Lady Z, Túnez avanza por fuera y por la baranda Mister Liguria, Papá Mateo está dominando, pero Túnez corre mucho por fuera, Túnez con Clay Berlugo, emparejando a Papá Mateo, para el segundo lugar viene Papá Mateo, Reina de Tucumán para el tercero, les gana Túnez, el cuatro, ganó Túnez con Clay Berlugo, segundo Papá Mateo, en el tercero Reina de Tucumán, en el cuarto lugar Lady Z, más atrás está llegando Icónica con Mister Liguria. Partida, en la tercera carrera del programa, la salida fue mala para Kentucky Happy, quedó en el último lugar, Jaime Lugo Junior con The Iceman, salió a dominar la carrera, domina la carrera The Iceman, avanza Latoncita para el segundo lugar, también busca ubicación por la parte central de la cancha, la llegó a Latina Europea, está The Iceman dominando a Latoncita por pescuezo, mientras tanto en el tercero Latina Europea, en el cuarto lugar viene avanzando el de Tucumán, en el quinto por dentro Moni Gran, enseguida intenta Staten y Guerra acercarse con Warrior Life, están dejando a Kyber estar en el penúltimo y eliminada Kentucky Happy, Latoncita pasó claramente a dominar la carrera, domina Latoncita, en el segundo viene ahora Latina Europea, mientras tanto por dentro avanza Moni Gran para el tercero con The Iceman y por fuera trata de avanzar el ejemplar, el de Tucumán, entra en la recta final, está dominando Latoncita la carrera, corre mucho Latina Europea por la parte exterior de la cancha y Moni Gran se lanza por dentro, está Latoncita dominando la carrera, Latoncita está adelante, Moni Gran avanza por dentro para el segundo, para el tercero Latina Europea, viene avanzando para el cuarto The Iceman, domina Latoncita el seis con Fran Velázquez, cruzó la raya, Latoncita, segunda Moni Gran, tercera Latina Europea, cuarto The Iceman, en el quinto está llegando el de Tucumán, en el sexto lugar está Trigger, en el séptimo Warrior of Life, octavo Kyber Star, última la llego a Kentucky Happy. Mi Casino Mi Casino Mi Casino punto com juega, gana y sobre todo cobra. Revista HBD y pismo venezolano al día, el mejor y más completo retrospecto en la actualidad acá, que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos. Su revista HBD, un producto que llegó para quedarse. Síguenos en nuestra página web www.revista-hbd.tk y consulta nuestros planes. Transmisión desde el Hipódromo Internacional Rancho Alegre, partida en la primera válida, largó mal Chuchu Z, queda último pero cerca. Viene Príncipe Albert por la parte de afuera, dominar la carrera espacial a perseguirlo, Ministetil avanza por dentro, King Twitter entre los dos. Más atrás Rey Leandro, Power Seven, el caballo Mr. Dago ataca por la parte de afuera, enseguida el cónsul, Mr. Jaija, está pasando el caballo Rey Leandro a ocupar posiciones secundarias, enseguida Money Champion y sigue en el último puesto Chuchu Z, está dominando la primera válida, el ejemplar Príncipe Albert, Ministetil al costado, King Twitter en el tercero, está Ministetil con el Guayanés Cipriano Gil dominando, insiste en la pelea Príncipe Albert con Jaime el Pochito Lugo por fuera, entran en la recta final, Ministetil está dominando la carrera Príncipe Albert a la carga, King Twitter se mete por el centro de la cancha espacial, buscó por dentro, está Ministetil dominando la carrera, King Twitter avanza para el segundo, el caballo espacial viene tronando por dentro en los metros finales, Ministetil dominando, espacial por dentro, King Twitter por fuera, pasó a sorprender, el caballo espacial ganó espacial, número 12, espacial, segundo King Twitter, el tercero Ministetil, cuarto Power 7, en el quinto el de caro, en el sexto está entrando Príncipe Albert, séptimo Chuchu Z, octavo puesto para Mr. Jaija, noveno, está llegando el cónsul, décimo Money Champion, décimo primero Mr. Dago, décimo segundo y último Rey Leandro, comienza el Jockey Challenge, partida, en la segunda válida para el 5 y 6, la salida perfecta, viene por la parte de afuera Optimus Back a dominar la carrera, ataca Mr. Distinto y le pone velocidad, se vino Mr. Distinto a la punta, en el segundo lugar viene avanzando por fuera el caballo Optimus Back, mientras tanto Curiapo también en tercero en la pelea, Curiapo de viaje pasa a dominar, se vino Curiapo a la punta, Optimus Back corre segundo, en el tercero Ministinto, cuarto el tornillo Turco, en el quinto viene Zambuco, en el sexto Porto Flying, séptimo y último de Frenestrom, están pasando por los 800 metros finales, Curiapo al frente con claridad, domina Curiapo, en el segundo lugar va colocado Optimus Back, mientras tanto Turco aparece en el tercero y Zambuco cuarto, en el quinto Mr. Distinto, penúltimo Porto Flying y sigue último de Frenestrom, está dominando Curiapo, Curiapo al frente en la primera del Jockey Challenge, ataca por dentro, Optimus Back le plantea pelea, Optimus Back se pone a pelear con Curiapo cuando entran en la recta final, pasó el caballo, Optimus Back pero Curiapo se resiste por fuera, Curiapo otra vez contra Optimus Back, están los dos cabeza a cabeza, Optimus Back por dentro, Curiapo por fuera, viene volando Zambuco con Turco en los metros finales, claramente al primer lugar, Optimus Back, Zambuco insiste en la pelea, viene volando Porto Flying pero es demasiado tarde porque Optimus Back asegura la victoria con Alexis Riva, cruzó la raya, Optimus Back segundo lugar el caballo Curiapo, tercero Zambuco, cuarto Porto Flying, en el quinto está llegando Turco, sexto Mr. Distinto, séptimo y último de Frenestrom Disfrutando todos de este challenge, partida, en la tercera válida para el 5 y 6, la salida un poco mala para Little Smile, la yegua queda en el último puesto, el jinete con algunos inconvenientes, otra Efigenia, salió a dominar la carrera, se vino otra Efigenia a la punta, Chigo Sua va segundo y Fabival en el tercero, en el cuarto lugar querida mía, en el quinto Cuñiña Pegasus, en el sexto está Wonder Woman y está en el último puesto tal como salió la yegua Little Smile a 25 cuerpos del primer lugar, otra Efigenia domina en 26, uno los primeros 400 metros, la yegua Chigo Sua va controlada en el segundo lugar y en el tercero Fabival, en el cuarto lugar querida mía, en el quinto viene avanzando Cuñiña Pegasus, está dominando la carrera otra Efigenia pero Chigo Sua la controla por fuera y Chigo Sua está pasando a pelear con otra Efigenia, Fabival en el tercero, en el cuarto querida mía cuando vienen a la última curva, la yegua Chigo Sua contra la puntera, entran en la recta final, otra Efigenia domina, insiste Chigo Sua la pelea por fuera, Chigo Sua contra la puntera, otra Efigenia, Fabival viene avanzando por la parte interior hacia el segundo lugar, viene atacando para el cuarto la yegua querida mía, otra Efigenia está al frente, otra Efigenia, adelante con Fron Velázquez, avanza para el segundo, la yegua Chigo Sua y Fabival para el tercero, otra Efigenia de punta a punta, de extremo a extremo y de principio a fin, otra Efigenia, segundo lugar Chigo Sua, en el tercero se metió Fabival, en el cuarto querida mía, en el quinto Cuñiña pegada a su sexto puesto para Wonder Woman, última Lidl Smile, 1300 metros, partida en la cuarta válida Reigns queda última con Sensei Prince pero ambas bastante cerca, viene por la parte interior Valenciaga a dominar la carrera, persigue a Agua Viva y también Gran Marix acá se mete entre ellas, está Valenciaga y Gran Marix acá peleando el primer puesto, destaca Gran Marix acá va al frente, pescuezo de diferencia sobre Valenciaga, Agua Viva está tercera, en el cuarto lugar Lady Ghost, en el quinto la Tordilla Paprika, en el sexto lugar Reigns, séptima y última Sensei Princess, están cubriendo los primeros metros, está dominando Gran Marix acá la carrera, ahora va segunda Agua Viva, tan solo medio cuerpo, mientras tanto Lady Ghost aparece en el tercero, comenzó a avanzar Paprika, pasó al cuarto y se ve muy bien, en el quinto puesto quedó Valenciaga, en el sexto Reigns, sigue última Sensei Princess, Agua Viva, no suelta la yegua Gran Marix acá, Agua Viva está pasando a dominar Gran Marix acá en el segundo, en el tercero Lady Ghost, Paprika sigue avanzando y está cuarta a cuatro cuerpos, entra en la recta final la Agua Viva, pasó a dominar la carrera Gran Marix acá, se resiste por la parte interna, Paprika viene volando por fuera, con la yegua Lady Ghost, está Agua Viva dominando, Paprika Lady Ghost y por dentro Gran Marix acá, tremendo final en la cuarta válida, está por dentro Gran Marix acá volviendo la punta, insiste Agua Viva y Paprika por fuera, Paprika Lady Ghost también, final de fotografía, Lady Ghost, con Cipriano Gil, ganó Lady Ghost, gran carrera, segundo Paprika, tercero Gran Marix acá, en el cuarto lugar Agua Viva, quinta Reigns, penúltima Valenciaga, última Sensei Princess. Ticiones. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! MiCasino.com juega, gana y sobre todo cobra Vox Express, tu tienda online de confianza Compramos y te hacemos llegar los productos de tu preferencia directo Desde los Estados Unidos a Venezuela Entregas personalizadas en Valencia San Diego, Huacara y San Joaquín Envíos a nivel nacional Vox Express, siempre contigo Partida en el clásico Ciudad Olívar Largó mal Hispania y queda en el último lugar Pero bastante cerca Viene por la parte interior de la cancha Ice Park en velocidad a dominar la carrera Rey a abrir a perseguirlo, va segundo Por dentro se mete Skyhub, está tercero En el cuarto lugar viene apareciendo por la parte interior de la cancha El ejemplar número 5, el caballo Catire Will Detrás de Catire Will aparece colocado Skyhub Está tratando de recuperarse el caballo Hispania con Príncipe Andrés Están cubriendo los primeros metros Se recuperó una enormidad Hispania Y pasó a dominar el clásico Hispania está adelante, Rey de Abril con él Los Tordillos peleando el primer puesto Hispania al frente El caballo Rey de Abril en el segundo Catire Will se lanza por fuera Está tercero En el cuarto lugar a Hispania En el quinto Skyhub Desde el fondo intenta mejorar Kratos Y está en el último puesto Príncipe Andrés Están tratando de girar la última curva Hispania se mantiene al frente Insiste en la pelea El caballo Rey de Abril por dentro Pasa Rey de Abril a dominar Hispania en el segundo Viene atacando ahora por fuera Catire Will en los metros finales Dominando la carrera Rey de Abril Hispania en el segundo Y Catire Will vuela por fuera El caballo Catire Will Con el Guayadés y Pleno Gil Viene emparejando a Rey de Abril Se defiende Rey de Abril Insiste Catire Will Catire Will por fuera Rey de Abril por dentro El caballo Catire Will Sobre la raya emparejó Pasó Ganó Catire Will Segundo Rey de Abril Tercero Hispania Cuarto lugar a Hispania Quinto Sky Who Penúltimo Kratos Último Príncipe Andrés Partida En la última del 5 y 6 La salida pareja Brisa de Oriente A dominar la carrera Sucesor Play avanza por dentro Extranjera Está por el centro de la cancha Y The Black Mamba Se hace mencionar por fuera Está dominando Brisa de Oriente La carrera Extranjera para el segundo Susley avanza para el tercero Con The Black Mamba Está ganando la yegua César Díaz El 8 Brisa de Oriente Ganó muy fácil Segundo lugar de Black Mamba En el tercer puesto Está llegando Sucesor Play Cuarto extranjera En el quinto puesto Está Paint Happy Con Play Baby Baby A lo llega después Y en el último puesto Play Role Play Cuarto extranjera 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 Gracias por ver el video.